Viní los chapuzas Pues nada, que ha salido el sol y me he acordado de un viejo proyecto que tenía en mente y que por fin voy a poder hacer porque me han regalado unas maderas así que muchas gracias a Manobus, un seguidor del canal que me dio esta idea por Instagram me mandó unas fotos de cómo lo ha hecho él en sus muebles de Ikea estos son los muebles Kayaks de Ikea y también se conocían antes como Expedit y nada, ya sabéis que tienen el tamaño perfecto para los discos de vinilo y la única pega que tienen es que están abiertos por detrás porque bueno, a veces se cuelga alguno por ahí al fondo que no lo encuentras pero sobre todo porque entra polvo también entonces, bueno, pues creo que es muy buena solución cerrarlos por detrás que queden bien alineados y a la vez les quita suciedad y habrá que limpiarlos con menos frecuencia, con un poquito de suerte discos al suelo y muebles al jardín para hacer la bricomanía y a la vez les quita suerte Después de mucho paseo ya tengo el rincón de los discos sin un solo disco, así que me voy a llevar el último mueble y vamos a hacer los arreglos. Para esta operación vamos a utilizar estos tableros de madera que tengo de contrachapado de 5 milímetros, el que veis en la base es un DM más gordo y vamos a utilizar para cortar lo que tengáis, en este caso una sierra de calar, se pueden utilizar clavos también para fijar el tablero, pero yo he utilizado una grapadora, hay grapas de 8 milímetros, un poco más largas que el tablero lógicamente y vale cola de carpintero, pero yo utilizo este material, Patex, pega todo. Y si queréis utilizar una cinta métrica vale, pero no va a hacer falta, porque os cuento, se puede medir el mueble, se puede tumbar directamente, medir el largo, el ancho y dibujar el rectángulo sobre el tablero, pero yo prefiero pintarlo, tumbar el tablero y el mueble encima y pintar dos lados nada más. Aunque en este caso como voy a dejar un borde, pues yo pinto nada más que un lado y luego con un trozo de madera recto, pues he alargado ese lado para tener una línea recta de corte y a cortar. Paso un poco la lijadora también para que no queden astillas y los bordes queden bien. Y se limpia todo el serrín con un plumero, con un trapo, con lo que tengáis para dejarlo bien limpio y vamos a colocarlo encima del mueble. Se ajustan bien los bordes y una vez que lo tenemos hecho un poquito de la cola, el material, el pegamento que tengáis. Nada más que una gotita porque es para que soporte bien el peso, porque al ser un mueble tan grande, pues el tablero tiene mucho peso, lo que le vamos a poner es la tapa. Entonces bueno, además de las grapas, conviene en este caso echar un poco de pegamento y con un poquito, ya veis, en las zonas que toca, en las esquinas, lo colocamos encima, haciendo coincidir los laterales muy bien. Y ese borde que voy a dejar por arriba, pues ya lo veis como sobresale. Una vez que está bien ajustado, con la grapadora, fijamos los bordes y si os preguntáis si es suficiente la grapa de 8 milímetros, pues se hunde un poquito el tablero a meter la grapa con fuerza. Así que bueno, digamos que se quedan 4 milímetros de grapa en el tablero y otros 4 dentro del mueble y es más que suficiente. Hago una grapa en el medio para fijarlo y ya está. Y ahora con el spray que tenía en casa, en este caso un spray de color plata que utilicé para otra cosa, la verdad es que no queda muy allá, pero bueno, el caso era no gastarme dinero. Y tenía este bote, así que vamos a pintar la madera, porque así en color madera natural no me gusta como queda con el negro. Y bueno, pues el plata, a ver qué tal queda. En el caso es que es una tapa para frenar los tocadiscos, que no choquen con el gotelé de la pared y lo importante es el uso que tiene. Pero bueno, vamos a intentar que quede lo más apañado posible. Le pego 2 o 3 capas con lo que me queda de bote y nada, hay que esperar 2 o 3 horas a que seque. Así que como hace sol, pues nada, nos ponemos con los otros muebles y mientras que se vaya secando. Misma operación para los muebles pequeños y ya veis, coloco el mueble encima y pinto la línea de corte. Y nada más que seguir los pasos anteriores, cortar, fijar un poco los bordes. Y cuando ya tenemos la tapa, en este caso hago la grapadora sin pegamento, sin cola ni nada, porque es un trocito de madera muy ligero, que no pesa nada. Así que las grapas la aguantan perfectamente y así luego será más fácil de quitar en caso de que queramos revertir esta operación. Pues el primero lo he hecho justo, este es el que va a ir debajo, y el segundo mueble de estos pequeños, el que va encima, lo voy a dejar con un poquito de borde también, igual que el grande. Ya veis que sobresale un poco la tapa. Ahí veis el borde, y ni lo voy a pintar este porque no se ve. Ya ha pasado un buen rato, así que vamos a ver cómo queda. Quito el papel de protección y está prácticamente seco, así que ya lo puedo meter dentro y terminar de secar en casa. Y así queda colocado las tapas que van a impedir que entre el polvo a los discos y que van a dejarlos perfectamente alineados al fondo. Y ahí veis el tocadiscos que os decía, y así nos choca con la pared. Y bueno, pues los Audio-Técnica LP120 lo mismo. Y vuelta a poner los discos. Por ahí arriba tengo los de reggae, por ahí abajo electrónica y pop. Y este es el último taco de rock. Pues así ha quedado la habitación, con los muebles ya retocados y tienen este reborde de aquí arriba que impide que enrocen las cosas con el gotelé. Y aquí he dejado este poquito nada más. Y este otro al final lo he cubierto con cinta americana negra, para evitar el contraste tan feo que hacía el color plata con el blanco directamente. Y bueno, pues deja que se abran las tapas sin problema. Está un poco justito, pero se pueden abrir las tapas. Así que queda para mi gusto bastante bien, para no haberme gastado ni un duro. Decidme qué os parece en los comentarios y dadle un like al vídeo si os ha gustado. Y ya sabéis, suscribíos al canal que pronto habrá muchas más cosas. Un saludo. Un saludo.